Bueno, ahora sí, vamos a grabar. Abril primero del 2013, nombre... Lida Cristina Ospina. Lida. Lida Cristina Ospina. ¿Qué vamos a cambiar hoy en Cristina? La inseguridad. El cambio de estado de ánimo, de estar bien a estar muy triste. Tristezas. Miedos. Enfermedades. Miedos. ¿Miedos a qué tienes? No sé, digo miedos como de estar solo. No sé, miedos no, no sé. Miedos. Bueno, cuatro. ¿Qué dijiste? Las enfermedades. ¿Cuál? Subo el colon con estreñimiento, la migraña. Esperen un momento. Colón. Vamos a grabarte tu disco de colon, estreñimiento. Tengo muchas dificultades del cuerpo, así tomo, así tomo lo que sea, que yo tomo mucha agua, como un, todos los remedios que me dicen igual. No sonridos a nada. No. Hago solamente uno de ti también y vuelvo otra de seis días sin darme el cuerpo. Más loca. También me sangró la búlcera gástrica. También me sangró la búlcera gástrica. Me reventó una dama que pasa por el vaso gástrico, produciéndome vómito de sangre en el estómago de sangre. ¿Qué dijiste vómito? Se me dio un hemorragio, pues, por la boca y el mal. ¿Y a cuánto? En el 2007. Ah, pero ya no. No. No, me dio tres veces después de eso. Ya estoy pues bien, pero que con la e-card que ya en diciembre me hicieron la endoscopia y estoy bien. Tengo pues herida. Tengo mala circulación, migraña. Me duelen mucho los pies. Me pican mucho, las piernas me pican muchísimo. Y la cabeza me da mucho un dolor aquí, como cohesión y en un lado de la cabeza. Y la espalda también. O sea, como que el dolor de cabeza me va a bajar hasta acá, hasta la espalda, hasta cierto lado de la espalda. Más que todo, es siempre el lado izquierdo. Tengo muy mal hecho. Tengo muy mal hecho. Tengo la visión. Tengo mucho. Tengo mucho profundidad. Tengo mucho profundidad. Ay, yo sufría mucho las amígdalas porque yo también me s known ya de… de las amígdalas. sanar también todos los resentimientos que tiene el derecho del aborto sufrir acoso sexual infantil un aborto a los 17 años y medio un aborto a los 17 años calca entendimiento, o sea ella emprende algo y tiene toda la energía y ayuda a otras personas pero cuando ella lo va a realizar se bloquea no termina lo que empieza nunca termina lo que empieza y el dinero pues unas deudas inmensas el dinero no me rinde, no me alcanza no sé ahorrar se me dificulta el dinero es como que si le estorbaran las manos lo desaparece y se mantiene con deudas porque no le alcanza ningún sueldo no sé no sé manejar como el dinero, aparte del dinero no lo sé también tengo me dan como rabia, me dan rabia hasta la salida del tono unas iras locas me gustan mujeres vivo con una compañera pues yo veo compañera mujer también tengo un hijo no tengo un hijo vivo con nosotros ¿qué pasa con el papá del hijo? nosotros nos separamos, hay que ir con otra persona ¿hubo dolor en la separación? sí, pero más que todo fue como por porque mi hijo no iba a tener el papá que yo nunca tuve yo nunca tuve la referencia paterna y es un vacío que siempre maneja el hecho de que yo no no tengo papá ni ni siquiera la apellida ¿cómo llama el papá de tu hijo? Darío Alberto Giraldo ¿Darío? no tuve papá ¿qué pasó con tu papá? no ¿no lo conociste? no, él fue una vez pero no me dio el apellido lo vi una vez tenía por ahí 6 años, 7 cuando lo vi él me iba a dar el apellido y soy una mamá de Chinchina Calda así que usando ella no me dio el apellido ¿cómo se llama? Rafael Ángel Rastribe Rafael el título de Ángel que te amo a lo que no lo merece no entonces según mi mamá cuenta ella ya dice que no que por ejemplo de mis ojos porque mi mamá no tiene a todos como yo ni él tampoco pero los tíos sí acá hay todos los tíos por eso mi mamá es de ojos verdes y ninguno de ustedes y ninguno de ustedes son de ojos verdes y otros tíos también son de ojos azules y ojos verdes o sea familia eso no hay problema pero ella no lo ha sanado porque sí porque llora mucho cuando recuerda que el papá no le dio el apellido que nunca conoció el papá y yo veo por ejemplo cualquier bronda cuando encuentran con monstruo herida y de mí eso me pone tan triste me pongo a llorar me pongo a llorar me pone mal vamos a sacar eso de enseguida y ya yo mantengo una tristeza poco me río muchas veces pero sí yo feliz pero no pasa mucho eso y yo no me río poco me río no puedes la ríes bastante sí yo poco como que me río como que le doy demasiada importancia a cosas que no la tiene pongo de una pulga de un caballo me complica mucho mi estrés eso que estás sintiendo recordarlo ¿era de día o el de noche? noche el de noche ¿y qué está sucediendo? me tomé una bebida ¿me repites? me tomé una bebida que me amane yo me tomé una bebida que me amane yo que la mamá te vive ¿cómo se llama tu mamá? Ruth ¿Flor? Ruth Ruth quiero hablar un momento con ella permítele que se exprese a través de tu mente voy a contarle una tres y cambias uno, dos, tres, cambia Ruth ¿qué bebida le diste a Cristina? una de Ruth ¿para qué? para para interrumpir el embarazo el atraso Ruth es tu nieto o tu nieta no sabemos ¿para qué le quieres interrumpir el embarazo a tu hija? porque no le conviene a ese muchacho ¿ella qué? no le conviene no le conviene puede que no le convenga el muchacho y eso sí tú tienes a lo mejor la razón que eres la mamá y la conoces pero pregunta ese bebé tú no sabes si le conviene o no le conviene es amigo Ruth ¿a los cuántos años tuviste tu primer hijo? a los veintinueve a los veinte nueve veintinueve bueno ya tú estabas pasadita de edad a lo mejor pero tu hija tiene diecisiete y si el universo permitió que tu hija sea mamá o vaya a ser mamá a lo mejor es un regalo que el universo les está mandando Ruth ¿quién tomó la decisión? ¿tú o la niña? Ruth ¿tú tomaste la decisión? ¿le preguntaste a la niña si ella quería seguir el embarazo? no ¿la niña por lo menos sabe qué bebida se está tomando? sí pero le dije que era para abortar Ruth ¿qué falla la que cometiste? ¿tú quisieras que la niña te perdone por eso? sí era su bebé tú no tenías la autoridad para decidir si era mamá o no era mamá eso lo tenía que decidir ella déjame hablar un momento con tu niña Cristinita perdonas a la mami por esa decisión que tomó sin consultarte Cristinita Cristinita déjame hablar un momento con el bebé o la bebé a ver si la bebé perdona a la abuelita préstale tu mente a la bebé o al bebé voy a contar de una a tres y cambias uno dos tres cambia bebé ¿perdonas a tu abuelita por la decisión que tomó? no ¿tú querías nacer en esta mamá? sí entonces dale mucho amor a tu mamá sácale por lo menos a tu mamá y la tristeza de ese corazón dile que la amas te amo te amo te amo te amo mucho no me imaginas por ti déjame hablar con Ruth Ruth ¿eres consciente de lo que hiciste? ¿te arrepientes? ¿quisieras tratar de convencer a tu bebé a tu nieto o nieta si te perdona? sí déjame hablar un momento traes con el bebé bebé ¿ibas a ser niño o niña? niño ¿qué nombre hubieras querido tener? Diego bien Diego déjame otra vez con la abuelita Ruth trata de convencer al viejito de que te perdone perdóname yo pensé que era lo mejor Diego vas a tener más oportunidades de estar con tu mamá porque tú eres espíritu y tu mamá también perdona a la abuelita sí entonces perdónala te perdono aunque ya no estoy te perdono no, si estás no está el cuerpo físico pero estás tú espíritu te perdono Ruth ¿qué más quieres tú que Diego o Cristina te perdonen hoy? mi dedicación la falta de dedicación para ellos pero hago una pregunta cuando tú dices falta de ocasiones que tenías la facilidad económica para dárselas y no lo quisiste hacer no, no dedicación 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 ok ¿y tenías tiempo para dedicarle a ellos? no mucho pero el que tenías no lo sacaste no déjame un momento con Ruth con Lida con Cristina Cristinita ¿le perdonas eso que te está diciendo y un poquito más? sí entonces perdónala porque no se dedicó todo el tiempo al tema te perdono un momento yo te comprendo ya déjame otra vez con Ruth Ruth ¿me dices qué pasó con el papá y la niña? sí ¿te fue con otra? sí ¿y tú le explicaste eso a la niña? sí bien déjame con la niña Cristinita busca en ese corazoncito a ver si encuentras tristeza o rabia que hoy quieras que saquemos una tristeza mientras lo haces mientras examina de corazón te va a contar una historia es una historia muy cortica tiene apenas cuatro partes primera parte alguien decide enviar un regalo ya terminó segunda parte a alguien en este caso una mujer segunda parte ya terminó tercera parte el regalo es una niña muy hermosa ya terminó última parte para enviar ese regalo utiliza un mensajero un mandadero que lleve la niña que lleve el regalo ahora sí acomodemos esa historia a tu caso el regalo lo va a enviar el universo llámalo Dios llámalo Tao llámalo Buda llámalo Krishna no importa el universo va a enviar un regalo a tu mamá el regalo eres tú y para eso necesito un mensajero alguien que entregue el regalo ese mensajero se llama ¿sabes? Rafael Rafael eso es todo es un mensajero y hay mensajeros que entregan el regalo y se van hay otros como ocurre en los pueblos que entregan el regalo y se quedan esperando a que lo abran y se alegran con el regalo como si fuera para ellos pero no todos los mensajeros son así hay unos que van sin tiempo a ver rapidito firme aquí firme ya le entregué adiós que tengo que entregar más y se van para otra casa de esas cuatro partes de la historia ¿cuáles consideras tú que son las más importantes? ¿el mensajero? no no aquí se le dio el regalo esa es una la otra el regalo en sí mismo es importantísimo y la tercera ¿quién envió el regalo? Dios Prana Tao Buda el universo entonces si sentías tristeza porque el mensajero no se quedó acompañar al regalo ¿me lo entregas? no le entrego mi regalo o la tristeza usted va a ver ¿qué me quiere entregar? si me entrega el regalo ¿me entrega la tristeza? le entrego la tristeza ay yo me llevo la tristeza ¿para qué? ¿no me necesitas? ¿me dices cuándo la retiro? claro vámonos tristeza adiós fuera ahora donde estaba la tristeza coloca algo lindo algo agradable algo positivo para ti puedes poner ese paisaje de arena blanca el mar la brisa acariciando tu rostro las olas que van y vienen ese sonido tan acogedor de las olas puedes colocar unas gaviotas un cielo azul un sol bien espectacular y si quieres completar ese paisaje te puedes imaginar que estoy yo allí en pantaloneta haga de cuenta Tarzán espectacular me veo en esa playa y al lado mío hay un chimpancé y ahí sí que parezco el hombre mono el rey de la selva y en ese momento pasa un niño con la mamá cuando me están tomando la foto y pregunta mami, mami ¿cuál de sus dos es el chimpancé? esa foto quedó espectacular del otro mundo ve a ver qué quiere colocar ahí en ese espacio que quedó libre la playa la playa ¿qué más vas a colocar? el sol la arena el sol el niño con la mamá el niño con la mamá ¿a Tarzán lo quitaste? sí no, esta muchacha no tiene gusto quitó a Tarzán lo mejor que había en esa foto a Tarzán ¿puedo me la tardar? me veo espectacular ahora con ese amor que estás sintiendo quiero que vuelvas otra vez a ese momento en el que llegan con un regalo a una casa tú sabes quién es el regalo yo quiero ver cómo te sientes es en ese momento contenta contenta mira qué felicidad qué alegría ahora con esa alegría que está empezando a brotar en tu corazón ve profunda a otro momento que antes te hubiera afectado y la cruz es exhala ubicáte allí ¿qué está sucediendo? ¿quién está molestando a la niña? después de mi tío ¿quién? después de mi tío el esposo de mi tía ¿cómo se llama? él quiero hablar con él él no ¿no? él no yo quiero hablar con él quiero ver por qué está molestando a la niña ¿qué te gusta de él? voy a contarte una, tres y cambia uno, dos, tres, cambia Pedro ¿tú estás molestando a la niña? no ¿no? no la estás molestando ¿tú eres tío político de ella? no ah, soy el marido de la tía de ella ¿por eso? si eres el marido de la tía de ella eres el tío político bueno ¿oíste Pedro? y la niña va mucho a tu casa ella vive con nosotros vive con ustedes o sea que tú tienes la responsabilidad de cuidar a la niña ¿y la cuidas? yo la cuido muy bien ¿la cuidas muy bien? qué maravilloso qué rico esa noticia ¿y en algún momento has tocado a la niña? no no, nunca qué bello ese tío qué maravilla ¿en algún momento has visto a la niña cuando está bañando? no tampoco nunca yo la respeto mucho ah no tú eres un tío político espectacular o sea que tú no quieres o no necesitas que la niña te perdone nada hoy yo le he hecho algo a ella ¿ah? yo nunca le he hecho nada a ella nunca le has hecho nada ¿y cuántos años tiene la niña? ocho tiene ocho añitos bien déjame hablar un momento con la niña Cristinita ¿qué es lo que te ha hecho Pedro? me toca ajá se masturba frente de mí ajá déjame hablar otra vez con él Pedro tú le has mostrado alguna vez tu mechita esa mechita que tiene entre las piernas a la niña nunca nunca se la has mostrado déjame hablar otra vez con la niña Cristinita Cristinita en algún momento has visto que Pedro está lavando su mechita delante de ti la está escurriendo la está juagando sí sí hasta delante de mis amiguitas también delante de tus amiguitas no y es que él tiene una mechita espectacular del otro mundo yo no sé entonces ¿qué es lo que él chicanea tanto? no sé el cochilo déjame hablar otra vez con él Pedro tú sufres de amnesia perdida de memoria no yo sí me alivia muy aliviado a ti te rasca a veces tu mechita normal a mí no me rasca hermano tú te rascas a veces la mechita delante de las niñas otras niñas que van a tu casa no porque es que a mí me han contado que las niñas han visto tu mechita ah esos son chismes chismes la gente la gente es muy metida, muy chismosa ¿cómo le ocurre? la gente es muy metida, muy chismosa Pedro ¿cuántos años tienes tú? ¿yo? sí yo tengo como 50 50 años y así sufres de mala memoria de pronto si tienes Alzheimer yo soy muy aliviado sí, muy aliviado puede que en lo físico muy aliviado pero en lo emocional en lo mental veo que tienes tus problemitas o es que tu mechita es del otro mundo es espectacular ¿entonces para qué? ¿la estás mostrando a unas niñas que no saben de mechitas? ¿cómo que mostrando? yo no le mostro nada a nadie yo respeto mucho a la gente Pedro tú le has mostrado y yo le creo a las niñas te has mostrado tu mechita a ellas y has tocado a la niña a Cristinita ah yo no me he tocado ¿qué es ella? déjame hablar un momento con la niña Cristinita aquí entre nos para que no lo oiga él él está loquito y muy loquito pero déjemoslo así porque si empezamos a regar el cuento la matriz me trae un manicomio ¿y con qué pagamos el manicomio? él cree que tiene una mecha súper espectacular del otro mundo y tú y yo sabemos que es del montón y bien arrugadita porque imagínate con 50 años cómo estará ya perdonar no quiere decir que estén de acuerdo con lo que está haciendo Pedro eso no es perdonar perdonar es sacar del corazoncito de las niñas ese susto esa impresión eso es tan asqueroso que está haciendo Pedro pero es que él está enfermo hay gente que le da por escupir en la baldosa en la casa hay gente que le da por arrimarse a una pared colocar un pegante en la pared y enseguida a gritar y uno le pregunta ¿qué estás haciendo? y dice estoy pegando gritos están loquitos hay otros que se creen Batman el hombre murciélago y hay otros como uno que yo conozco aquí muy cerquita que se cree Tarzán y se toma fotos en la playa con un chimpancé al lado entonces perdonamos a ese loquito que le da por rascar su mechita ahí delante de las niñas pues sí ¿cómo vamos a hacer? ¿qué más vamos a hacer? al loquito hay que dejarlo con su locura ahí yo me llevo ese sentimiento y fuera de eso y desmemoriado y es que alega y dice que no entonces perdonemos lo que dicen los albañiles tiene una teja corrida o lo que dicen los mecánicos tiene un tornillo suelto ahí yo me llevo eso vámonos, vámonos, vámonos vámonos fuera ahora te vas a ver risa cuando él le dé por sacar su mechita como decimos aquí en Colombia todo chicanero todo petulante como se dice en otras partes y todo creído todo creído ni que fuera Tarzán entonces ahora sí vuelve con ese amor y se perdona un momento en el que Pedro esté haciendo lo que sabemos yo quiero ver qué pasa yo quiero ver qué risa te va a dar cuando le haces a mechita no me interesa no es que ni te interesa eso para qué para darle un mechazo ¿ah? se encierra o no te va a dar hágalo pues diga a las niñas que no le paren bolas que es que él está loquito vámonos vámonos para la calle para el pie eso vámonos para la calle es lo que siempre hago es un mechazo de duro ¿ya se fueron? sí eso veremos qué hace con su mechita ya nos vimos ya están jugando no hablando del tema esa es hablando y le contamos a mi tía ¿y qué están diciendo? que le diga a mi tía me quedes del coche sí no, pero él es capaz de negarlo me lo negó a mí ¿qué lo ve? es que también es mentiroso para acabar de ajustar ¿ah? para acabar de ajustar ¿cómo te parece? para acabar de ajustar mentiroso cochino olvidadizo y se crea un superhombre para saber que no tiene nada entonces dejémoslo así y ahora con ese amor que está creciendo más y más en ese corazón ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado mucha muerte de ti ¿y en ese momento está en dónde? yo en mi casa ella viene muy enferma pero está en una cita y yo leí la visita del sábado ajá pero se formó el jueves amanece el viernes ajá se fue yo muy delicado ajá te voy a contar qué fue lo que murió voy a coger tu brazo si yo fuera cirujano y quito tu brazo ¿dejas de ser Cristina? no no si fuera cirujano y retira tus dos piernas y te pongo a caminar en silla de ruedas ¿dejas de ser Cristina? no no podría retirar un riñón pudiera retirar un pulmón pudiera quitarte un seno y no dejar de ser Cristina pudiera quitarte todo el cuerpo y no dejar de ser Cristina porque tú tienes cuerpo pero no eres cuerpo tienes cuerpo pues bien lo que murió de la tía Margarita fue el cuerpo no la tía Margarita no yo la siento viva en mi corazón yo siento que ella está viva en mi corazón y en mis recuerdos ok habla con ella pregúntale que si está aquí en este momento a ver qué responde en tu mente digo pregunto duro no ella lee tu mente ella lee tus pensamientos pregúntale que si está aquí con nosotros que si entonces ahora sí siente todo ese amor y toda esa presencia en la tía porque ella nos va a ayudar hoy a sanar tu corazón ella nos va a ayudar hoy a sacar toda esa tristeza que había y si tu corazón quiere llorar déjalo que llore hasta la última lágrima que salga toda esa emoción que estaba reprimida toda esa tristeza que estaba represada déjala que salga por completo dile a tu tía que tu prima también está aquí que ya lo sabe llora hasta que ya no haya más lágrimas hasta que salga todo eso que tenía reprimido te llevo a Ti 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 Gracias. 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 Ya salió la última. Escurra ese corazón hasta que salga la última lágrima. Gracias. 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 salió la última? Un poquito. Ahora sí, Margarita, te voy a pedir ayuda para tu sobrina. Necesitamos cambiarle a tu sobrina ese geniacito que a veces se mandaba, esas rabias, ese mal carácter. ¿Me ayudas? Sí. Hágale pues, cámbiale eso a la sobrina, póngale un genio bien lindo, bien espectacular, paciente, tolerante, alegre, cariñosa, tierna, feliz. No, ya no es cariñosa, sino que últimamente hago esto, muy mala clase. Pues sácale esa mala clase y colócale buena clase. Está abriendo la cabeza. Margarita, mira a ver si es que hay alguna energía con ella en este momento. Observa el cuerpo de ella desde los pies hasta la cabeza y dime si espiritualmente está todo blanco o hay algo oscuro ahí. Hay algo oscuro. ¿En qué parte está? Aquí. Ok. Voy a tomar esa energía oscura a ver quién es o qué es. Cristinita, estoy tomando esa energía, la voy a llevar a tu mente, permítele que se exprese a ver quién es o qué. Ya. Hermano, ya te puedes expresar. Llevas poco o mucho tiempo con Cristina. Mucho. ¿Puedo saber por qué estás con ella? Me gusta. Me gusta. ¿Te gusta? ¿Te gusta darle dolor de cabeza? Sí, eso sí lo creo que te gusta. No, yo no le quiero darle a la cabeza, me gusta reír. ¿Te gusta reír? No. ¿En la vida actual tú la conociste? Sí. ¿Qué eras tú en la vida actual con ella? Nadie. No. No. ¿Eras el papá? ¿Tu cuerpo físico ya murió? ¿Eras el papá? ¿Quieres abrazar a tu hija? Abrázala, yo te olvido. Abraza a tu bebé. Dile a tu bebé todo lo que no vayas poder decirle antes. ¿Quieres abrazar a tu hija? ¿Puedo? 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 ¿Cristinita lo perdona? Perdona, lo que se está pidiendo, perdona. ¿Cristinita lo perdona? Yo te quería ver, te angustí. Ay, yo te quería ver. 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 ¡Suscríbete al canal! Rafael, ¿cómo te parece tu hija? Fea o bonita Lenta Díceselo Necesitamos subirle la estima a tu hija hoy Mi hija esposa Yo te amo Yo no Por eso soy con ella Pero ella muy linda Pero voy a hacer Muy buena Muy buena Vete sobre atrás Mira, acariciarla a tu hija Acariciarla Yates ¡Suscríbete al canal! Te quiero que mi muchacha me muñeca Yo quiero que mi muchacha me muñeca Cristinita, ¿le perdonas es lo que te está diciendo? Sí Entonces perdónalo, saca de tu corazón la tristeza, la rabia, la angustia, la soledad Saca todo eso Ya no lo necesitas No lo necesitas No lo necesitas No te perdónalo, Rafael, te perdónalo Ahora sí, Rafael, cuando quieras te despierte tu hija para que puedas continuar tu proceso en la luz Cuídate Cuídate y sigue adelante Cuídate y sigue adelante Cuídate a tu mamá Te amo Te amo Y perdóname por haberte dejado sola Perdóname por haberte dejado sola Yo te cuidaré donde esté Yo te cuidaré Yo te cuidaré donde esté Yo te cuidaré 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 En todo ese espacio En todo ese espacio que quedó libre en tu corazón Ya Y tengo un beso Y tengo un beso en el cerebro Aquí Y una sombra Acá voy a tomar Bien, voy a tomar eso Lo voy a llevar a tu mente Permíte Permítele que se exprese A ver qué o quién es Estoy subiendo Lo estoy subiendo Lo estoy subiendo Ya Ya te puedes expresar tú también Llevas poco o mucho tiempo con Cristina No Nada Nada ¿Qué eres ese peso? Nada Nada Cansancio 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 simplemente No hay ningún espíritu Bueno Entonces De ese cansancio Nos encargamos ahora Margarita Vuelve a percibir a tu nieta A tu sobrina Desde los pies hasta la cabeza ¿Está bien? Sí Bueno Margarita ¿Está bien? Seguimos con otras cosas Inseguridad ¿Qué está ocasionando la inseguridad en tu sobrina? Papá El papá O sea que esa parte ya quedó sana Tristezas Poco me río A partir de hoy ya tu sobrina va a reír Sí Sí Ya Estamos tranquila Miedos Ya estamos tranquila Ya estás tranquila ¿Se fueron los miedos también? Sí Margarita Tu sobrina a veces tenía problemas en el colon Tenía problemas para darte el cuerpo ¿Eso también empieza a sanar hoy? No Ella mantiene un enfermo dentro Quisieras pedir permiso a la luz A veces autoriza que tú comiences a armonizar La parte digestiva La parte orgánica en tu sobrina Sí Hágale pues Pida permiso a la luz Cristina Mientras Margarita pide permiso a la luz Quiero que te visualices como si fuese una pequeña partícula Pequeñísima Y quiero que hagas una introspección de tu cuerpo En especial del colon El vientre El vientre Todo lo que tiene que ver con la digestión Limpia donde haya que limpiar Coge una escoba, un trapo Deja bien brillante esos nervios, esos músculos, las paredes, el colon Armoniza todas las energías Enseguida miramos que es Primero el colon Límpialo bien Porque el dolor de cabeza también es consecuencia de un colon enfermo Porque las paredes del colon no están hechas para detener el paso de toxinas Y cuando la digestión no se hizo bien Y hay materia orgánica en descomposición del colon Alcanzan a pasar toxinas al otro lado Que pueden generar desaliento Problemas de piel Dolor de cabeza Náuseas Sanando el colon Todo eso se corrige Hay más de 66 enfermedades Está demostrado clínicamente Que provienen de un colon enfermo Entonces al sanar el colon Van a sanar muchas más cosas Límpialo muy bien Como si fueses una pequeña partícula Y lo puedes recorrer milímetro a milímetro Armoniza todas las energías del colon Deja bien brillantes esas paredes Los nervios, los músculos Están muy bien ECK Rúneos Cáceres Deja bien Cáceres Aumentado Deja bien Cáceres Cáceres ¿Cómo vas? Bien Limpiado todo muy bien Que quede reluciente, brillante Limpiado todo muy bien ¿Ya lo hiciste? Ya Ahora Margarita Tu sobrina tiene una dificultad para manejar el dinero No le rinde, se le va de las manos ¿Qué hacemos para organizar un poquito a tu sobrina en ese terreno? Ay, la niña es diferente ¿Que se gane un chance? Oiga, si eso fuera tan fácil todos estarían ganando el chance El chance es una lotería en Colombia Ojalá fuera así de fácil No, busquen otra solución distinta a eso Decida de hacerle mucho gasto Pues si tiene mucho gasto Pues con mayor razón tiene que controlar las salidas Que aprenda a medir, se no gaste tanto Ah, pues así es muy fácil Aprenda a medir, se no gaste tanto No, dale algún método o algo que ella pueda practicar O es que tú también gastabas mucho Sí Ah, a buen árbol me arriné No, olvides ese punto Yo le busco por otro lado No, pero si yo tampoco sabía A mí no me arriné, la nota para nada Ah, no, con razón Que se gane un chance No, más bien vamos con otro punto No termino lo que empiezo Tú sí terminabas lo tuyo, yo tampoco Tampoco Ah, pues tampoco le pido a usted eso Aquí hay cosas que sí te puedo pedir Me pican las piernas Dolor en los pies ¿Qué está causando eso en tu sobrita? Mala circulación Mala circulación Muy gordita Es muy gordita, no, a mí no me parece A mí no me parece Porque le pica Además que se le duele Porque a la mamá también le duele mucho La mamá a ella también se le inflama en los pies Y le duele mucho Y la familia de nosotros es muy varicosa Ajá Debe ser por eso Bueno, entonces De eso nos encarga usted Que yo busco ahora por otro lado A ver, Márgara ¿En qué más me ayudas con tu sobrina? ¿Tú que la conoces? Es el dolor de cabeza que tiene Entonces vamos a mirar que lo está causando Voy a contar de una a cinco Y a la mente de Cristina llega el origen de ese dolor de cabeza Uno Dos Tres Cuatro Cinco No pienso tanto Que no pienso tanto Y es que en qué piensa tu sobrina En todo mundo En todo mundo En todo mundo No haría pensar tanto No haría pensar tanto Cristina Con lo que está diciendo tu tía ¿Qué crees que puedes dejar de pensar Para que se vaya el dolor de cabeza? Ah, yo no sé Porque hay que pensar en la mamá En la tía Ay, no La tía no En mi hijo En mi vida En mi convivencia En el empleo Entonces, ¿qué voy a dejar de pensar? Es que no tengo No me rende casi la pata Se me tiene pensando mucho Porque me tengo muy pelada Hacemos lo que te está diciendo tu tía Nos ganamos un chance Ay, ¿qué he hecho eso? Buena solución nos dio Aún un chance Si más cuatro libras No nos sientan la misma Y si ahorra Ya ahorramos Si no queda para ahorrar Le puede dar hasta atarsar la mitad No, atarsar no Antes que atarsar A mí Le vamos a atarsar Que nos saquen aguaca del mar De la hoy en la arena A ver, yo le traigo un banano Que eso es lo que yo consigo en la selva Eso es lo que yo le doy a Chita Bananos No A mí no me gusta casi nada Me da los besos Entonces le oye un coco Más bien Más bien Me duele mucha parte izquierda Y me duele hasta la espalda Dejamos algo Tu tía Eso sí, no le pido Porque tu tía No puede encargarse de eso Pero tu maestro Sí Tu tía espiritual Búscalo Quizás lo percibas Como una luz blanca Muy brillante O lo sientas en tu corazón Oble en tu mente Búscalo Hay que organizar Hay que escribir Hay que organizar Hay que escribir No comprar todo lo que te antoje No comprar todo lo que te antoje Y ya no Aprende a decir no Aprende a decir no Ya no ¿Tú permites Que Cristina Sale Sane Ya mismo El dolor Que estaba sintiendo En la cabeza? El día atrás El día atrás El día atrás A ver ¿Permites que sane? No sé Ah ¿Qué color tienes tú? Rí Ah Olvídese No Sigue tu camino Ve hacia la luz Vete en paz Vete en paz Cristina Quiero que vuelvas Y te visualices Como una pequeña partícula Minúscula Y examines El interior de tu cabeza El interior del cráneo Y encuentres Que estaba causando Esa sensación Ese dolor ¿Qué color tienes tú? Se dice un peso Observa que está ocasionando ese peso Entiéndelo Querer hacer las cosas bien siempre Querer hacer bien las cosas siempre Entiéndelo ¿Qué más? ¿Qué es ayudar a la gente? Eso no Tanto Preocuparse tanto Tanto Por lo que no Preocuparse tanto Tanto Por lo que no Preocuparse tanto Hasta me olvido de mí Me olvido de mí Y el actual Se trata de tener Dios Las deudas No hay deudas Las deudas ¿Eso tiene solución Facilísima? Sí Fácil Lo que dijo tu tía Me gana el chancho Y eso me abrumó mucho Entonces Ya sabes Hoy vas a ser como dijo tu tía Tratar de ser más organizada No comprar cosas inútiles No comprar cosas que de momento no estés necesitando De tal forma Que alcances el equilibrio De que por lo menos Lo que gastas Es lo mismo que ganas Hasta que poco a poco Lo que ganas Empiece a superar A lo que gastas Y ya podrás empezar a ahorrar Así va a ser Así va a ser ¿Listo? Entonces vamos al punto siguiente Vamos a buscar Si el dolor en los pies Las piernas La espalda Vienen de esta vida O de una vida anterior Ubícate en esa playa Que tanto te gusta Un día soleado La arena blanca Las palmeras Las gaviotas Sintiendo la brisa en tu rostro Y allí Imagina junto a las palmeras Una puerta muy rara Es un portal de energía Dimensional Que conduce a tu pasado Está flotando En el aire Muy cerca de la arena ¿De qué color es? Blanca Blanca Entonces cuando quieras Pásala Pásala Al hacerlo Te llevará otra vida A otro lugar A otra gente Otra época A ver Si el dolor en las piernas Los pies La espalda Viene de allá atrás No Si el dolor en las piernas Pásala ¿De qué color es? No 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 ¿Ya la pasaste? Sí Pero se encuentra en esa dimensión una vida que tenga relación con dolor en pies o piernas Una vida en la que haya sido hombre o mujer ¿Ayer es de día o es de noche? ¿Es de día? ¿Y ayer es hombre o mujer? ¿Cómo te llamas allí? ¿Cómo te llamas allí? León ¿En qué país vive León? En Francia ¿La época la distingues? No ¿No? No ¿El vieja o reciente? Vives ¿Vives en el campo o en alguna ciudad? ¿Ya está? ¿Tu salud allí es buena? Sí ¿Qué edad tienes más o menos León? Cincuenta ¿Eres casado o soltero? Soltero ¿Qué haces? ¿Qué trabajas? Cuido de la finca Cuido de la finca Ahora León, adelántate un poco en esa vida a ver qué pasa No, los pies me pesan mucho ¿Ah? Los pies me pesan mucho Los pies me pesan mucho No, lo siento No, lo siento ¿Te han examinado a ver qué te sucede? No ¿Eres pobre? Sí Ahora León, adelántate un poco más en esa vida a ver qué sucede ¿Qué es lo que se hace? No ¿Qué es lo que se hace? 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 Entonces adelántate al final de tu vida, de tus días, a ver cómo muere tu cuerpo allí. De una luz blanca. De una luz blanca. De una luz blanca. La murió. ¿Y esa luz blanca te hace sentir bien? Tranquilo. ¿De qué murió tu cuerpo? Natural, primero natural. León, si esa luz blanca lo permite, haz un balance de esa vida que acabas de pasar y dinos qué debía aprender tu espíritu en ella. A no estar tan solo. Aprender a no estar tan solo. ¿Qué pudiéramos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Cristina? Insistir en el trabajo. ¿Ah? Insistir en la lucha. Insistir en la lucha. No dejarse caer. No dejarla caer. A Cristina insistir en la lucha. En el trabajo. Quisieras pedir permiso a la luz. para sanar en este momento los dolores de los pies de las piernas de la espalda de Cristina ahora se lo pide el permiso de la espalda no me dieron permiso ¿autorizado? sí, ya la uníjo la luz blanca la luz blanca entonces me voy a llevar esos dolores porque ya no los necesitas pasaré mi mano por tu cuerpo me voy a llevar todos los dolores ya que la luz autorizó me estoy llevando todos los dolores contaré de una a tres y me los voy llevando todos no los necesitas al llegar a tres daré un golpe en tu rodilla derecha y habrá desaparecido todo el dolor uno dos sigue saliendo la luz autorizó que saliera sigue saliendo sigue saliendo sigue saliendo sigue saliendo preparada que va a salir por completo está saliendo está saliendo está saliendo está saliendo está saliendo tres saliendo observa si salió por completo siente todo tu cuerpo si siéntelo todo hasta los pies un golpe de casa Sí. Me siento mucho mejor. Me siento mucho mejor. Entonces, ¿va a ir a saludar a su prima? Sí, me voy a ir a saludar. Allá pues abrásela. ¿Puedo ir al pan? ¡Córrale! Gracias. Entonces, mientras tanto, la película prima, ¿qué va a decir? No, que es una muy bonita terapia que ayuda a sanar el corazón. Yo creo que es muy importante sanar el interior del ser humano para poder seguir en la vida con la misión que tenemos. Yo creo que cada ser humano tiene una misión que hacer en el mundo. Y que otros seres humanos hay que donar que esa misión pueda ser realizable. Creo firmemente en eso. Entonces, muchísimas gracias, Don Oler. Yo creo que ella va a seguir. Va a seguir en la lucha como todos seguimos en la lucha, pero mucho más consciente y dejando las cosas del pasado que no la ayudan a funcionar. Si no va firmando el presente con lo que se tiene y ya uno sanado, pues, puede seguir adelante. Ahora, no les pasé aquí para que se sienta apenas lleguen y nos cuenta la experiencia. Mientras tanto, ¿agregue algo más? Bueno, ¿qué más agrego? Que yo he visto muchos videos por internet y me enteré también porque leí, porque unos amigos vinieron y sanaron muchas cosas que tenían a nivel psicológico y a nivel físico. Entonces, uno se da cuenta que la terapia es muy válida y se rescata, pues, muchas cosas valiosas de ella. O sea, ya conocías casos de amigos que sanaron. Sí. Entonces, estamos aquí en este momento con la mujer más feliz de Colombia. ¿Qué experiencia tienes? Yo siento muy tranquila. Como con una paz, una paz interior. Muy sabrosa. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Sí. ¿Permites compartirla? Sí. ¿Qué fecha es hoy para que te quede el recuerdo? ¿Qué fecha es hoy? Primero a oriente, el 2003. Y estamos en Bellín, Colombia. Aurelio Mejía, Gnosis Clínica. Entonces, despedimos ya esta grabación. Gracias. 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 Gracias.